El Banco Centroamericano de Integración Económica el pasado jueves por primera vez aclaró que Nicaragua no ha presentado ninguna solicitud de ayuda para contrarrestar la crisis sanitaria, como afirmó el gobierno, dijo Roger Arteaga, exdirector de la DGI. A pesar de que el Banco Centroamericano de Integración Económica es una de las instituciones que ha estado brindando más apoyo financiero al gobierno de Nicaragua en comparación a los del Fondo Monetario del Banco Mundial y del BID, este jueves el presidente de la institución Dante Mossi tuvo que salir aclarando algo que había sido transmitido por el ministro de Hacienda de que Nicaragua había presentado una solicitud de financiamiento para la compra de vacunas para el COVID-19, cosa que en realidad no ha ocurrido. No se sabe si es un lapsus del ministro de Hacienda o una de las formas de querer engañar a la gente o a sus partidarios de que están trabajando preocupados por la población. Sin embargo, esta es la primera vez que el Banco Centroamericano sale aclarando cosas que el gobierno ha anunciado en anteriores ocasiones. Arteaga dijo que el BESIA también aclaró que realizará una auditoría para revisar el manejo de fondos que entregaron a cada país centroamericano. Y además el presidente del BESIA, Dante Mossi, también aprovechó la oportunidad para aclarar que hará una auditoría de las 25.000 vacunas que ya fueron entregadas a cada uno de los países de Centroamérica y que cada uno de ellos ha ido entregando un informe diciendo también que en el caso de Nicaragua van a hacer todos los esfuerzos posibles para asegurarse de que los fondos que están canalizando a través del gobierno de Nicaragua sean bien utilizados y que lleguen a la población. Para Noticias 12, Castalia Zapata.